hola amiguitos de anti family tv que el señor los bendiga todito mira hacen tiempo que estaba por grabar un videito porque sé que los tengo bien abandonados pero el día de hoy venemos con ese que el ese que el un saludito unas palabritas hola mi amigo de anti family tv y si no lo saben mi nombre es el fiel y aquí está el iam el iam un saludito saluda aquí dile hola a todos los amiguitos tuyos hola 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 mira el día de hoy tenemos un libro de historias cristiana para toda la familia que queremos que un partir con todos ustedes para que ustedes también junto con nosotros aprendan un poquito más y el día de hoy vamos a tener un videito como de unos cinco o diez minutos leyendo la primera historia quien de ustedes sabe cuál es la primera historia de la biblia cuál cuál es la primera historia de la biblia se las puse difícil con que se empieza todo con con que empieza el mundo con que empieza todo con la creación de dios sí con la creación que dios hizo perfecto entonces mira este es un libro que yo lo compré para compartir con los nenes leer y todas esas cosas lo empecé a leer y me gustó mucho y yo dije tú sabes que pues lo vamos a usar también para llevarle estas historias también a muchos niños que a lo mejor no van a la iglesia pero pueden aprender de la palabra de dios a través de estos vídeos so vamos a comenzar con adán y eva so vamos a leer este cuentito durante las noches y espero que todos se conecten y para los niños que comenten que le den like comenten las preguntas que les vamos a hacer van a estar que vamos a hacer con ellos los vamos a estar mencionando en el próximo vídeo y les vamos a estar mandando un saludo bien bonito a cada uno de ustedes así que motívense en vean los vídeos y comenten bien importante y a muchos de ustedes que quedan cerquita también pueden venir a visitarnos un día de esto y aparecer en nuestros vídeos ok comenzamos tú ibas a decir algo ok pues vamos dice leemos siempre en el nombre del padre y del espíritu santo ok dice en el principio dios creó todo de la nada su espíritu se movía sobre la creación observando cada detalle de este enorme proyecto dios construyó todo con una simple palabra él dijo luz y la luz apareció dijo cielo y el cielo apareció hizo lo mismo con la tierra los mares las plantas y los árboles el sol la luna y las estrellas y luego con todas las aves las criaturas marinas y los animales le gustó todo lo que hizo y lo llamó bueno lo llamó bueno verdad y con que él creó todo con una palabra ya sabía la pregunta que te iba a hacer es que ya este vídeo lo empezamos a grabar so ya es ya él se cree que sabe pero yo les voy a cambiarle las preguntas para que se le haga un poquito más difícil dice vamos a ver entonces dios dijo hagamos personas a nuestra imagen y semejanza y que gobiernen todo lo que hemos creado así con dios así que dios hizo a un hombre y a una mujer y le dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran por toda la tierra le gustó mucho y lo llamó muy bueno so como se llamaba ese hombre que él creó y la mujer eva la adán y eva siéntate ahí tranquilito elían mira allí te puedes ver en aquella aquel monitor también te están viendo ah viste le gusta él quiere participar dice dios descansó después de todos esos seis días de creación llamando al séptimo día un día de descanso para que la gente pudiera tomar un descanso y recordar a dios y todo lo que él había hecho ok esta pregunta es para ustedes amiguito hey cálmense siéntate para atrás elían dice esta pregunta es para ustedes si ustedes me contestan y la escriben bien en los comentarios a ustedes les vamos a mandar un saludito en el próximo video y la pregunta es cómo se le llama a ese día que dios descansó al séptimo día no no la puedes contestar es para nuestros amiguitos que nos están viendo cómo se le llama al séptimo día ese día en que dios descansó cómo se le llama usted lo va a escribir en los comentarios y le vamos a estar mandando un saludito bien bonito en el próximo video dice volvamos al sexto día y veamos específicamente cómo ocurrió la creación de las personas dios hizo un hermoso jardín cómo se le llama al jardín cinco cuatro tres dos uno el jardín empieza con la misma letra que tu nombre el jardín el jardín de él el jardín del edén el edén porque traté de dirigir el edén pero no traté pero no 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 pero iba como iba me olvidó la parte el edén iba con esa parte pero no con con bueno pero estaba bien lejos porque Jericóo está muy lejos dice dios hizo un hermoso jardín en un lugar llamado edén tenía todos los árboles frutales que puedas imaginar todos los árboles que existen de mango de china de limón de papaya todos los árboles que existen estaban ahí dime sí ok haces eso cuando termines el video dice dios hizo un hermoso jardín en un lugar llamado edén tenía todos los árboles frutales que puedas imaginar dios tomó un poco de tierra se de tierra sopló vida en ella e hizo un hombre quien fue ese hombre elían que él creó edén adiós 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 le dijo al hombre que comiera lo que quisiera en ese jardín pero dios puso una regla cuál era esa regla que dios puso no coma no coma el fruto de la de la de árbol de cuál árbol del bueno y del mal sí del conocimiento del bien y el mal ¿verdad? so dios le dijo al hombre que no comiera lo que comiera lo que quisiera en el jardín pero le puso una regla no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal o morirás entonces dios miró al hombre que estaba solo y por primera vez dijo que algo no era bueno oh oh dios siempre había dicho que todo era bueno entonces ahora dios dice que dijo por primera vez que algo no era bueno ¿qué era eso? no había algo el vio que todos los animalitos no no repita lo que yo digo tenían pareja dígame tenían pareja ¿qué habla aquí? no repitan no repitan lo mismo que se quiere tenían pareja de como hombre y después sí pero pero como animal pero ¿qué era lo que lo que estaba que era lo que pasaba que a dios no le gustó? que solamente había uno que 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 diera que este hombre y necesitaban otro otro para que ayunas bueno él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo le hacía falta una compañera así como todos los animales tenían su compañera ¿verdad? y su compañero so dice dijo dios debo hacerle una ayuda adecuada para él primero le pidió al hombre que le pusiera nombre a todos los animales al hacerlo el hombre se dio cuenta de que cada animal tenía una pareja un macho y una hembra y pequeñas crías el hombre se dio cuenta de que le faltaba algo entonces dios durmió al hombre y le hizo una cirugía quitándole un trozo de costilla de costilla muy cierto ¿verdad? y creó una mujer a partir de él el hombre Adán la llamó Eva y dijo esta mujer es mi hueso y mi carne Dios los reunió los reunió uniéndolos como en una boda el futuro en el futuro un hombre y una mujer dejarán a sus padres y comenzarán una nueva familia y se convertirán en uno ahora el hombre ya no iba a estar solo porque tenía su pareja tenía a Eva Eva y Adán él los casó y ahora iban a tener su familia y así pasa en el futuro de cada uno de nosotros dejamos a mami dejamos a papi y nos casamos cuando llega el momento so por hoy esta es la historia de hoy Adán y Eva mañana seguiremos leyendo un poquito más así que acuérdense de comentar y darle like despídete si quieren adiós si como se le dice que Dios Dios los bendiga y hasta la próxima bye Elian bye 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 bye